Los artistas, la belleza y las últimas tendencias en prendas de vestir se apoderaron del complejo cultural Fábrica Inbabura, proyecto valorado en 15 millones de dólares próximo a inaugurarse la noche del viernes anterior durante la presentación de la Expo Moda a Tuntaki 2014. Miguel Pozo, gerente de la empresa pública Fábrica Inbabura, se refirió a las competencias asumidas respecto a la organización de la Moda Expo a Tuntaki 2014. Qué gusto estar en este evento donde por primera vez la competencia de la organización de la Moda Expo a Tuntaki 2014 se le ha trasladado a la empresa pública Fábrica Inbabura por pedido de los sectores productivos, por pedido de los representantes de la Cámara. Y gracias a una aceptada decisión del ingeniero Luis Bravo, lo hemos asumido con responsabilidad este magnífico evento que es el referente ya nacional, la Expo Moda a Tuntaki 2014. De la misma forma, pormenorizó los detalles de la edición 2014 de la feria, que se realizará desde el sábado primero hasta el martes 4 de marzo, la administración de la fábrica Inbabura redujo los costos en la venta de stands. En 15 días hemos acabado de vender absolutamente todos los stands, y sin afán ni fines de lucro, porque esta es una empresa pública que lo único que busca es el sostenimiento, de tal forma que tenemos garantizadas 34 stands textiles ya vendidos al 50% de lo que históricamente se les vendía, 30 stands de artesanías, 3 stands de artesanías también subvencionadas a un precio por demás significativo, a 50 dólares nada más, 8 puestos de confitería, 13 de gastronomía y 5 de barrios. Luis Bravo, alcalde encargado de Antonio Ante, agradeció a la ciudadanía por confiar la organización de la feria, a la municipalidad y también por trabajar arduamente beneficiando al cantón. Al sector productivo de mi cantón, textileros, artesanos, serígrafos, gastrónomos, etc. Primero por confiar en su institución municipal para organizar este evento, y segundo por ser constructores de su propio destino. En representación del sector textil, Castorina Gijón convocó a los danteños a sumarse al trabajo que diariamente se produce en el cantón en busca de su crecimiento. Porque lo que se necesita es que la gente nueva se sume a estas iniciativas para ver a nuestro cantón engrandecido de gente trabajadora, honesta y dispuesta a luchar contra toda adversidad. Seguros estamos decunidos, saldremos adelante, dando el ejemplo de lucha que nos dejaron nuestros padres por cambio del bienestar de todos los habitantes en nuestro cantón. Durante los días de feria, usted podrá disfrutar de presentaciones artísticas, gastronomía, cultura y sobre todo pasarelas con lo último de la moda, que convertirá a la ciudad de Atuntaki en un gran centro comercial. Paolo Ponce, Prisma Informativo. ¡Gracias!